Hola mis amores, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a mi canal. Muchísimas gracias por pasar. Hoy estamos de regreso con la revisión del episodio número 4 de la primera temporada de Drag Race Holanda. Como les había comentado ya anteriormente en otras oportunidades que he compartido en vivo con ustedes, en estos días voy a estar grabando así, como vine al mundo. Porque mi amor, estoy estresada, cansada, agotada. Necesito que mi piel, que mi cara, que mis productos vacacionen un poco. Estoy destruida. Entonces quiero de verdad venir más relajada. Sé que mucha gente odia verme fuera de drag, pero saben qué es lo que hay esta semana. Tómenlo o déjenlo. Otra cosa también que quiero dejar bien clara en este video es que como ustedes saben, YouTube está siendo muy estricto con el material protegido por derechos de autor al punto que la revisión de mi primer episodio de esta temporada me la bajaron de la plataforma. Yo sé que ustedes aman ver en imagen para referencia a las cosas de las que yo voy hablando, pero para cuidar mi canal, mi contenido y para poder seguir brindándole a ustedes mis videos. Por eso he tomado la decisión de que hoy utilizaré breves fragmentos milésimas de segundos para no meterme en problemas y que aún así ustedes puedan disfrutar de la revisión. Como mismo también puedan ver rápidamente en pantalla las cosas de las que voy hablando. Para cuidarme así yo y también cuidarlos a todos ustedes. Y también quiero aprovechar para darle las gracias de todo corazón a mi marido, a mi mayate, a mi coyote, a el señor que me pone a prostituirme en las esquinas por el cual yo hago todo el dinero del mundo a ti. Envi Perú te amo, te quiero, gracias por ser tan humilde, tan linda persona conmigo y quiero, empezando la revisión, que veamos este hermoso video que me hizo llegar. Así comenzamos la revisión de hoy. No se vayan. Anika, mi amor, ¿cómo estás? Es tu chica, tu amiga desde Amsterdam, Envi Perú. Y te quiero dar un mensajito porque quiero decirte que cada vez que veo tus videos me cago de la risa. Eres muy chistosa y sigue haciendo lo que estás haciendo porque es muy divertido. Te mando mil besos desde aquí, mi amor. Y ojalá muy pronto tenemos la oportunidad de conocernos. ¿Besitos, mi amor? Y nos vemos pronto. ¡Chao! Y bueno chicos, comienza el episodio con muchísimo drama. Resulta que en el lipsync, en la eliminación del episodio 3, cuando Abby, oh my god, queda salvada. Cuando ella regresa a la parte de atrás donde están el resto de las competidoras, es como que le hace a Seder Jim como que, muévete perra, muévete cochina. Y eso a la Seder Jim le cayó súper mal. ¿Es una falta de respeto? Sí chicos, sí es un poco irrespetuoso. Porque lo hizo de una manera como que muy despectiva. Entonces luego atrás es como que Abby oh my god se defendió y dijo que ya no lo hizo en mal plan. Pero mami, la verdad es que sí quedó como que muy bajo, muy feo de tu parte. Esto hizo que Seder Jim se encendiera como cohete. Y de verdad que estuvo bien estresada durante todo el episodio. Al punto que casi justo antes de salir al runway de ese capítulo, a la puta le dio un mareo, un bajón de azúcar. Le dio un tírate para el piso que llegó el muerto. Y la tuvieron que meter para otro salón, darle agua para tomar, ventilarla. Porque es como que a la puta le dio como que un ataque de pánico, de ansiedad. O sea que de verdad que quedó destruida. Destruida. Esta es la brujería brasileña. El mini reto de esta semana era el Reading Challenge. Y han invitado a esta señora. Que al parecer es todo un icono de la comunidad LGBT, E, A, B, C, D, A, F, B, Pro, Plus. Allá en los Países Bajos. Y ella pues bueno estuvo ayudando para ver como iba el reto. También ayudar en tomar la decisión. Y pues por lo menos la conocimos. Fue muy bueno que le dieran como que este momento dentro del programa para que las personas que no sabemos quién era. Pues pudiéramos de verdad al menos saber todo lo que ha hecho por la comunidad. Y bueno de verdad que el Reading no estuvo malo. Lo que pasa que como lo estamos escuchando en un idioma que no es el nuestro. Pero con una traducción al español que ya pierde toda la magia. Es como que uno dice where the jokes. Pero bueno malo 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 no estuvo. Pero tampoco fue que me cagué de la risa. Luego viene el reto principal independientemente de lo que es ya la pasarela. Donde todas las chicas en dos equipos tienen que hacer como digamos que una especie de voguing. Se le hace como que un culto. Se le rinde homenaje a el voguing que es tan importante en la escena de nuestra comunidad. Llevaron a esta niña una bailarina perrísima. Para mí que era gringa porque nunca la vi hablando en el idioma de esta gente enredadísima como la Kennedy. Vuelvo y repito un ojo en la pantalla de otro no subtítulo. Y bueno pues la chiquita ahí le dio las clases. Y hay algo que entendí al instante. Y es que cuando Dios llegó a la repartición de movimientos. Estas niñas no alcanzaron. Porque mamá que tiesas todas. Yo creo que ni Envy ni Abby con esa sangre latina que les corre casi que pudieron salvar aquello. Fue un desastre. La coreografía fue un desastre. El número fue un desastre. De verdad que aquello fue duro de mirar. Era un reguero. Era como una cueva de esta. Cuando tú descubres en la tierra que hay como una cueva de hormigas. Y tú las sacas y las hormigas se revuelven y andan locas por todos lados. Mi amor es lo que aquello parecía. Pero bueno llegamos entonces al runway. Y para esta semana la categoría es Shine Bright Like a Diamond. Justo como la frase de la canción de Rihanna. Donde obviamente se esperaba de que las putas salieran. O sea bañadas en diamantes. Entonces es como que la gente. No sé si es que no entienden o lo hacen a propósito. Pero sacan unas propuestas que uno dice. Coño será que no pedían los diamantes. Y solo utilizaron el tema por una referencia. O es que si los pedían y ellas hicieron los que les salió del toto. Pero bueno la verdad para mí si fue muy confuso. Porque yo no vi que todo el mundo literal como que cumplió. Pero eso lo vamos a analizar ahora a detalle. Y comenzamos con Chelsea Boy. La verdad a mí me gustó el mensaje que ella traía. En su cabeza según ella era un cofre de joyas preciosas. De oro. De estos de los que están en el fondo del mar. La verdad me gustó mucho la idea de la malla. La idea de que se viera como que el coral. El maquillaje muy perro. Muy bueno. Pero vuelvo y repito. Siento que faltó piedra. Faltó brillo. Yo hubiera llenado eso. Coño que no le cupiera ni una fucking piedra más. Pero solamente por el maquillaje que se hizo. Mi amor que me camine por encima. Oh my god. Ya yo creo que lo que le queda en la competencia. Es un pestañazo. Porque la chiquita sigue con esos pelos básicos. Aquellos looks que no mi vida no. Yo puedo entender a lo que ella se refiere con brillar. Porque utilizó una tela metálica. Que obviamente refleja mucho la luz. Pero no había piedra. No había lentejuela. No había apliques. No había de nada. Para mí fue un outfit demasiado pobre. Luego se aparece Janney Jack. Que me gustó mucho. Porque fue muy inteligente al crear esta new illusion. Pero sin embargo todo el cuerpo aparecía delimitado por las ristras de pura piedra. Eso era piedra. Eso era de verdad todo como que maravilloso. ¿Qué es lo que me molestó? Que la pluma no le funcionó. Estuvo como que mal pegada al punto que se le estaba yendo del vestido. Y ella tuvo que terminar quitándole las plumas al outfit. Cosa que se dio a notar. Y afectó la calidad de su runway. Y es cuando ya el look. Entonces para mí perdió toda la magia. Porque se quedó en un vestido casi que de cóctel. Luego se aparece Mama Queen. Que la verdad se me quedó debiendo pero muchísimo. Para mí se veía demasiado pobre. Para mí ahí no había diamante. Parecía. Tú sabes estas lámparas que te venden. Con los guindajos en tipos de lagrimales. El pájaro parecía que lo que estaba era con esos lagrimales de lámparas. Era o sea cero calidad. Cero reflejo. No había. Es muy malo. Muy malo. Yo sí vi que sin embargo el outfit en las partes negras estaban empedradas. Pero se perdía un poco por el diseño del outfit. Entonces qué es lo que quedaba a relucir. Esas gotas cayendo de lámparas de techo. Y la verdad creo que fue un fallo enorme. Aquí se aparece mi marido, mi esposo, el padre de mis hijos y abuelo de mis nietos. En mi Perú con una pieza en la cabeza en pura pedería. Es despampanante. Hermosa. La mejor cara en drag que he visto en años. Amé que saliera vestida bien cubierta en full plumas blancas. Como para decir prepárense que lo que tengo abajo es candela. Cuando se fue bajando las plumas y fue revelando lo que tenía debajo yo me quedé muerta. Porque era como una ilusión de piel desnuda total. Pero bañada en pedrería. Funciona mucho cuando son en color crystal. Y de verdad que me gusta porque además se veía como taniada. Como bañada por el sol. Parecía una diosa. Me hubiera gustado que se atreviera a enseñar más piel. Porque estaba casi desnuda. Solo vimos ahí como que el culito. Pero bueno casi que el outfit no lo pudimos disfrutar a fondo. Y lo que me chocó es que lamentablemente había similitud. Entre el look de ella y el de otra de las concursantes. A la cual ya analizamos. Con la diferencia de que a Envy si le funcionó en su totalidad. Más atrás llega Madame Magnès. La cual me gustó mucho el cabello. Pero a ello que no estaba para nada relacionado con la temática del runway. Su maquillaje estuvo bien. El vestido está bien. Muy dark. Muy gótico. Pero sin embargo lo mismo que me pasó con Mama Queen. Había muy poca piedra. Muy poco brillo. Muy poco aplique. Muy poco canotillo. No había prácticamente de nada. Y era incluso casi que hasta la misma mala calidad de lo que había escogido Mama Queen. Con la diferencia de que el traje de Madame Magnès sí estaba muy elegante y muy bien trabajado. De hecho la cola me encantó. Aquí viene mi favorita. Yo pensé te lo juro que ella iba a ganar. Y fue Sedergine. El aplique. Bien la cosa clásica. O sea todo este. Esta pieza. Este penacho de la cabeza. Espectacular. Me gustó de que todo fuera en rojo. En color putón. En color pasión. Me gustó mucho el outfit. La silueta. Muy victoriano. Me gustó de verdad que fuera tan campi. Ella paseando. Mujer toda rica. A su bebé. El niño le echa el chorro. Créanme que esto le ha pasado a mucha gente en vida real. Yo me acuerdo que mi mamá me contó que cuando yo era bebé le mie la cara. Pero full que la encharqué. Y es verdad que eso a muchas mamás y a papás también les ha pasado. Había piedra. Había lujo. Había detalles. Y de verdad que yo sin que mi marido se me ponga bravo. Miss Envy Perú. Yo creo de que en este episodio la sed del jean fue un poquitico como que es robada. Y esto lo digo porque como se pudieron dar cuenta nuestro querido Fred que lo amamos. Porque es espectacular. RuPaul prepárate que ya tu reemplazo está listo. Entonces Fred decide que quien gana la semana es mi mayate. Mi queridísimo Miss Envy Perú. Y esta belleza, esta diosa todopoderosa Gary's Woman resulta ganar su segundo episodio. Aunque se veía de millones espectacular. Divina, linda, preciosa muñeca. Yo sin que me ciegue la pasión creo que ese del jean merecía más esa victoria. En el Baron quedan entonces Mama Queen, Madame Maness y Abby Oh My God. No sé por qué decidieron mandar tres al Baron si de todas formas igual iban a sacar a una sola. Hacen esta canción tan épica de Winnie Houston y bueno Mama Queen y Abby Oh My God. Quedan una semana más para hacer el cuento. Y Madame Maness queda eliminada de esta primera temporada. De verdad que me dio un placer conocerla. Trajo una historia de vida bonita. Me gustó mucho de que se atreviera, se arriesgara a afeitarse. Desde que yo la vi en el confesionario. Cuando ya la ponen afeitada y ya ella estaba en ese confesionario. Porque recuerden que los confesionarios los graban después que te botan. Entonces ya cuando yo la había afeitada en el confesionario. Antes que llegara la eliminación. Yo dije, ay ya, la puta se va hoy. Uy, que palo de agua está cayendo marica. Es un aguacero, un torrencial. Y bueno, pues nada. Despedimos a Madame Maness. Cada vez quedan menos chicas, menos episodios. Recuerden que va a ser una temporada corta. Y bueno, seguimos aquí. Team Perú, Team Latinos, Team Envy Perú. Perra dura, dueña de todo. Tú mi marido vas a ganar la corona. Los quiero mucho. Suscríbanse a mi canal. Compartan, comenten, regálenme un like o un dislike. Igual me ayuda. Los amo con todo mi corazón. Y nos estamos viendo muy pronto en un nuevo video. Bye.